¡Suscríbete! 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 28 de diciembre, 10-0-0, tribunal del distrito, sala número 3 ¡Aquí vamos! Se abre la sesión en el juicio contra Mindset Swartz ¡La defensa está lista, su señoría! ... La acusación está lista Eh... ¡de acuerdo! ¡Hemos llegado el último día del proceso! ¡Solicito la acusación que nos muestre pruebas necesarias! ¿Puedo saber dónde hubo es el barrio? ¿De dónde habochaba el barrio? Al cierre, se lo promete. No sé si nos juréis ni en la Disney Park. No, pero no sé si me has visto es un momento Guadaluainen. Vale, no sé si me diste nada. No sé si me dico sin trước. De este tribunal creo que recordará a nuestro testigo, Vio en una tienda de alquiler de botes desde la que presenció el incidente. Además, ha perdido la memoria y no recuerdo su nombre ni su identidad. Testigo, ¿por qué escapó ayer? ¡Gotasto! El testigo no intentaba escapar tal como declarará ahora. Este, como en el anterior capítulo y hace unos cuantos, este es el viejo Chispas Ogro. O el viejo Ogro Chispas, o el Ogro Viejo Chispas, no sé, algo de eso. ¡El protesto! Tiene cara de... 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 de pedobear, tío. Pero yo no pretendía escapar. Yo me fui a comprar comida para polis, ¿sabe? Pensaba que ya no tenía nada que hacer aquí. Eh, en fin, no tenía ningún motivo para huir, ¿verdad? Mi testimonio de ayer se queda como está. Oh, no, no, no. No, 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 no. ¡Oh, no, no! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Eñor, no! ¡Pero por favor! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Usted sufre de amnesia casi total, ¿no es cierto? Eh, sí, eso parece. Entonces no puede saber si tiene algo que ver con este caso. ¿Eh? O quizás nos está mintiendo con respecto a su memoria. Usted sabe perfectamente quién es. El testigo ha declarado que no recuerda su identidad. Si usted afirma lo contrario, tendrá que demostrarlo. En la E, en fin, presionar. ¿Cómo puede afirmar que no tenía motivos? Yo creo que sí. Usted le guarda rencor tanto a Edgeworth como a la víctima, Robert Hammond. Por eso quiso vengarse de ellos, ¿no es cierto? ¡Rotar a los cúbos! Le ruego que no me haga repetirme, señor Wright. El testigo solo puede recordar lo acaecido en los últimos años. No puede guardar rencor a nadie. Es imposible. Tengo que demostrar que miente en lo de su amnesia. Si no, va a ser lo mismo una y otra vez. Hasta el final del juicio. ¿Puede decir algo, señor Wright? Sí, sí, su señoría. Ya voy diciendo lo mismo una y otra vez. Usted duda de la memoria del testigo con respecto a hechos del pasado. ¿Pero guarda esto alguna relación con nuestro caso? Por supuesto, su señoría. El testigo afirma que no tiene nada que ver con este caso. Que no tiene ningún motivo. Ambas afirmaciones son mentiras. Por supuesto, su señoría. Bueno, no puedo guardar el orden en la sala. Señor Wright, estas afirmaciones nos plantean problemas. ¿O quizás insinúa que conoce la identidad de este testigo? Por supuesto, su señoría. ¡Ho, ho! Esto sí que se pone interesante. Pues me gustaría saber quién es. Ahí, esperad que me pica la oreja. ¡Ahí! No te hagas el loco, Von Karma. Señor Wright, díganos el nombre del testigo. Yanni Yogi. Su nombre es Yanni Yogi, antiguo alguacil. ¿Yogi? Ese nombre me es familiar. Oh, Yanni Yogi, del incidente de L6. Sabía que el juez iba a conocer este caso. Tuvo que ser muy famoso. ¿Qué significa todo esto? ¿Su señoría? Si este hombre es el señor Yogi, tenía un motivo muy evidente. Todo esto. Otra conclusión improcedente, señor Wright. Dice que nuestro testigo es Yanni Yogi, fascinante. Sin embargo, ¿cómo tiene pensado demostrarlo? Esto es un tribunal judicial, como bien recordará. Necesita usted pruebas. Y permítame que se lo vuelva a recordar. Nuestro testigo es amnésico. Es el momento. Ahora nunca. Si no consigo demostrar que este hombre es Yogi, será mi fin. Bueno, yalabas. ¡No tienes huellas dactilares! ¡No tienes huellas dactilares! ¡No lo ases! ¡No lo ases! ¡No lo ases! ¡No lo ases! ¡Yogi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, obviamente, si siga adelante con esto y no consiga nada, espero que pueda afrontar las consecuencias. Sí, lo haré. ¡Que traigan al loro al estrado! Voy a interrogarlo, su señoría. Es la cosa más ridícula que he escuchado nunca. Bonkar me ha apañado todas las pruebas y a todos los testigos. ¡Pero no al loro! ¡Es mi última oportunidad! O eso espero. Depart tends a pasar al hurtio, su tarta frustración. Yo puedo, ¡no te asustes! Por supuesto, sin ESO tengo ni un auto. Aparecele a por el mal en la la caja. Quiero comandarte una vez hace tiempo en tu descargaSS... Quiero la respuesta. ¿Quién es su amo? ¿Quién es su amo? El encargado tiene algo que ver con el incidente de L6 Eh, Polly, ¿nos olvidamos de algo? Hola, hola Quack Eso, eso no es lo que tenías que decir Algo que hemos olvidado Hola, hola Ay Ay, ay, esto no va bien, Nick, no dice nada Esto es ridículo, ¿por qué no lo dice? Un momento, parece que Bonkarma esperaba esto ¿Habrá entrenado al loro? ¿Será capaz? Quizás lo ha entrenado para no responder cuando se le hace esta pregunta Otra vez esto La combinación ¿Y si le pregunto por la combinación de la caja fuerte? ¿Eh? ¿La caja fuerte? ¿Por qué? Lo importante es que nos diga algo, ¿vale? Polly, dime el número de la caja fuerte de la cabaña Uno, dos, dos, ocho, uno, dos, dos, ocho ¡Qué loro más imprudente! ¿Y bien, señor Wright? ¿Afirma usted que ese número tiene algo que ver con nuestro encargado? En realidad, sí En realidad, sí Por eso se lo he preguntado ¡Ja! ¡Qué absurdo! ¿Cómo puede la combinación de una caja fuerte revelar la identidad del encargado? Demuéstrelo ¿Qué relación puede haber entre este número y la identidad del encargado? Archivo del caso de L6 ¿El archivo del caso de L6? ¿Por qué lo obsesiona tanto ese caso? Señor Wright, ¿en qué lugar de este archivo hay algo relacionado con la combinación de la caja? Resumen del caso En la página resumen del caso ¿En el resumen del caso? Para ser más exactos, en la fecha en la que tuvo lugar el incidente de L6 La fecha del incidente, el 28 de diciembre Es la fecha de hoy, 15 años después Y la combinación de la caja fuerte es 12-28 Él usó la fecha del incidente de L6 como combinación de su caja fuerte, su señoría ¿Por qué esa fecha era muy importante para él? Entiendo, la verdad es que es una curiosa coincidencia La gente suele elegir fechas para sus números secretos ¡Aquí está! 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 ¡F devemos la vez que está! ¡Fuera, duvamos! ¡Fue lo que va a hacer justicia! ¡Aquí está! ¡Absolvamos todos los resultados! ¡Fuego se puede hacer justamente lo mismo que cerraron esta barca! ¡Fuego Ο, crunchy! Solo ya está! Lo recono�ste a esta barca Vale Aquí de nuevo Y le decimos a como te llamas ¿Consiguiré que digas su nombre? Poli, Poli, ¿cómo te llamas? Poli, Poli Creo que ya teníamos claro que ese dolor Se llamaba Poli ¿Nos aporta algo sobre la identidad de su amo? Claro ¿Este farol? Escucha No estamos aquí para saber quién es el encargado Estamos aquí para demostrar que él es Yanni Yogi Hay que encontrar una relación entre el nombre Poli y Yogi Señoría, la prueba de que el nombre del loro nos revela la identidad del encargado es Y volvemos a seleccionar el archivo del caso de L6 ¿El archivo del caso de L6? Es un archivo muy grande ¿En qué página se encuentra esa prueba? Muéstrela o deja de malgastar nuestro tiempo Muy bien, señor Wright Muéstrenos esa página ¿En qué lugar de este archivo hay información relativa al nombre del loro? Datos del sospechoso En la página Datos del sospechoso Esa página contiene toda la información sobre Yanni Yogi Tras su arresto, su novia se suicidó Se suicidó, ¿lo ves? Hmm, efectivamente Así consta aquí ¿Cuál era el nombre de su novia? Poli Jenkins Poli Exacto, su señoría Quería rendir homenaje a su novia fallecida Por eso bautizó a este loro con su nombre Comprendo Es una posibilidad, sí Bah, una coincidencia Eso es todo Mi nieta tiene un perro que se llama Fenix ¿Y bien, señor Wright? ¿Eso le convierte en el novia de mi nieta? ¡Solo tiene 7 años! Ya basta Creo que hemos llegado a una conclusión Es una mera coincidencia Eso es todo Sí, es posible Pero ya van dos coincidencias seguidas Y me parecen demasiadas ¿Qué quiere decir? Que traigan el encargado de la tienda de barcas Inmediatamente Testigo, díganos su nombre ¡O resto! ¡Espere! El testigo no recuerda su nombre No importa ¿What? Ahí todo, 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 todo super... Saitama, ¿sabes? Ya ha hecho lo que tenía que hacer Da igual Nick, tiene un aspecto completamente distinto Este es el auténtico Yogi Por fin Ha fingido estar débil Para ocultar su verdadera identidad Lleva 15 años fingiendo Bueno Se lo vuelvo a preguntar Diga su nombre ante este tribunal Mi nombre es Yanni Yogi Hace 15 años Trabajaba como alguacil en esta misma sala ¡Orden en la sala! ¡Yanni Yogi! ¿Entonces fue usted el que mató a Robert Hammond? ¿Intentó acusar a Miles Edgeworth de dicha muerte? Sí Fui yo Yo lo hice Me subí a este estrado para retestificar hace 15 años Robert Hammond dijo que mis facultades mentales estaban mermadas Me dijo que así yo saldría inocente Que me libraría de la condena Así que fingí sufrir una enfermedad mental Yo era inocente Pero él no me creyó Ganamos el juicio Pero yo lo perdí todo Mi trabajo, mi novia, mi estatus social Y 15 años más tarde de este año Recibí un paquete Contenía una carta y una pistola En la carta había un plan minuciosamente explicado Era un plan para vengarme de las personas que arruinaron mi vida Me daba igual quien envió el paquete Pensé que era mi oportunidad 15 años después ¡Al fin! Al fin podría vengarme de Robert Hammond y de Miles Edgeworth No me arrepiento Espere un momento ¿Vengarse de Miles Edgeworth? ¿Qué quiere decir? No puedo hablar de ello abiertamente ¿Por qué no se lo pregunta el mismo Edgeworth? De todas formas Sí, yo maté a Robert Hammond Bonkarma, ¿dónde está el señor Yogi? Bajo arresto, su señoría Su confesión no dejaba lugar a dudas Entonces el acusado Miles Edgeworth es... Inocente En este caso al menos Muy bien Que el acusado suba al estrado ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Aunque hay varias dudas por resolver Pero usted está fuera de sospecha con respecto a este caso Por tanto voy a emitir mi veredicto con respecto a la muerte de Robert Hammond ¿Alguna objeción? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¡Sí! ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Bonkarma no dice nada? Muy bien Este tribunal declara al acusador, el señor Miles Edgeworth, no culpable. Bien. Eso es todo. Se levanta la sesión. ¡Protesto! ¡Protesto! ¿Alguien ha dicho protesto? No era un karma. Pero eso quiere decir... No. ¿Edgeworth? No, me estoy bien... No ¡Protesto! No. ¡Suscríbete al canal! Pero ahora sé que no era un sueño, ya ni Yogi no fue el asesino. ¿Habla del incidente en el que murió su padre? Por la distancia del arma no pudo ser un suicidio, entonces parecía que todo estaba claro. El asesino, el criminal del incidente de L6, fui yo. Su señoría, confieso mi culpa. Me declaro culpable del incidente de L6, el caso que prescribe hoy. El culpable soy yo. El culpable soy yo. Número 2 Número 2 ¿Qué pasa? Hoy cerraremos también este caso. No, su señoría. Con Karma contabas con esto desde el principio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aquí se vuelve a jugar. ¡The Key Shoutsmube! Yo me las hechas. O sea, la verdad hay 어inder, que cubre la armada de Schwythburg. ¡Corre! ¡Cutra! J Klj! ¡Corre! Porque el de Salmado no hay nada más bien. Vuelve que en servicio, tampoco le lladamos a uno de los segundos. Declaración del testigo, el incidente TL6 ¿Están bien? ¿Esto es lo más importante que me escucha? ¿Esto es lo más importante que yo le hago? Creo que debes lograr. No lo sé, sobre todo sí. Creo que es el típico de un error y el mãe nota que es que hay que poner. No hay que poner, no hay que ponerlo, solo hay que ponerlo. Se dice que no hagas más de un error y que es el punto de verlo. Si que tengo un error, no puedo poderCelinatelarar. Si he visto que tengo el personaje, ¿qué es que debe estarlo? ¡Como se ha acercado en la distancia! ¡Que me peces por aquí! ¿Que es el de los ojos? ¡Miren, vamos! ¡Todo bien! ¡No me voy a rezar! No me rolls bien... Es una vez que nos volvamos a perder el cajillo. eh, ¿no está? Ven y si no. Voy a hacer un problema. Oh, esto es posible. ¡Pobre, hay que ir para mí! ¿Vamos al llegar? Esta es la parte fundamental de nuestro arquivo. ¡issez por elwriting! Espíritu. Espíritu... Espíritu. Espíritu me汲es, espitulado. Espíritu. 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 ¡Grita! ¡Para ver! ¡¿Que es esto?! ¡Te cualquiera de estos dos puntos de la forces! ¡Tenemos que estar con nosotros! ¡Que jodidos! ¡Que jodidos! ¡Que jodido! ¡Que jodido! ¿Que jodido! ¡Que en serio la transmisión se rechazó de cualquiera? ¡Eres un gran valor! ¿Que bien? ¿Quieres que jodido! ¿Crees que jodido! ¿Crees que el cinturónelijk se ringsan el mismo? ¿Crees que el cinturónлично se ha disparado? No se rostró. ¿Que se muestran? Esto fue el que se produjo accidentalmente al lanzar Edgeworth la pistola. Pero ¿quién realizó el segundo disparo? Quizás ese disparo lo realizó otra persona. Su señoría, como bien sabrá, este incidente se produjo hace 15 años. Las pruebas son muy antiguas. La pistola disparó dos veces, pero no sabemos cuándo se produjo el segundo disparo. Puede que fuese antes del incidente. No hay pruebas de que el segundo disparo tenga que ver con este caso. ¿Qué? Entiendo. Tiene usted razón, señor Wright. El arma del crimen se disparó dos veces, como ya sabemos. Uno de estos disparos lo realizó el acusado, entonces un niño. ¿Pero puede demostrar que el otro disparo tenga que ver con este caso? Sí. Creo que tengo una prueba, su señoría. ¿Eh? ¿Qué? ¡Imposible! Vamos, señor Von Karma. Reserve su sorpresa para cuando vea la prueba. Muy bien, señor Wright. Enseñanos esa prueba. ¿Tiene alguna prueba de que el segundo disparo tenga que ver con este caso? No, esta no es. Es la foto del DL6. Es una foto de la escena del crimen, hace 15 años. En la foto, la víctima que aparece en el suelo es Gregory Edgeworth. Esto demuestra que el arma del crimen se disparó dos veces en el momento del incidente. Esta foto lo demuestra. Vamos a ver. Dice que esta foto demuestra que la pistola disparó dos veces. ¿Cómo? Su señoría, por favor, haga un esfuerzo. Pues el agujero en la ventana. En la puerta del ascensor, perdón. Es obvio que la contradicción está aquí. Veo un agujero de bala en la puerta. ¿Qué? Su señoría, Gregory Edgeworth recibió un disparo de la pistola. Pero hay un agujero de bala en la puerta del ascensor. También sabemos que el arma se disparó dos veces. Por tanto, alguien que no fue Edgeworth realizó el segundo disparo. Señor Wright, ¿a dónde quiere llegar? Es sencillo, su señoría. En el momento del crimen se produjeron dos disparos. Una bala acabó en el corazón de Gregory Edgeworth. La otra se incrustó en la puerta del ascensor. ¿Recuerda que el acusado perdió el sentido después de escuchar el disparo? En conclusión, está claro que el segundo disparo lo realizó otra persona. Señor Wright, ¿qué otra persona pudo hacerlo? El asesino, claro está. Tendría que haber intervenido antes de que su imaginación se desatase. Señor Wright, miremos de nuevo el archivo del incidente de L6. Mire con atención. En la página resumen del caso, eso está en la página 1. Mire lo que pone aquí. No se encontró ninguna pista en la escena del crimen. Si la pistola se hubiese disparado dos veces, la otra bala habría aparecido en el lugar del crimen. Tiene razón. La segunda bala nunca apareció. ¿Por qué? Porque esa segunda bala no existe. Solo existe la bala que acabó con la vía de Edgeworth, disparada por su propio hijo. Esta es toda la verdad de este asunto. Toda la verdad. No hay duda de que el agujero de la puerta fue causado por otra cosa. Claro, claro. Tiene un agujero de bala, el cristal, pero es por otra cosa. Orden en la sala. Silencio. El señor Wright nos ha demostrado una cosa. Que el arma del crimen se disparó dos veces durante el incidente. Sin embargo, tal y como afirma el señor Von Karma, la segunda bala nunca se encontró. Y es bastante improbable que la policía no la viese. Así que solo contamos con la bala hallada en el cadáver. Me veo obligado a rechazar la hipótesis de la defensa. Felicito al juez por la sabiduría demostrada en este aspecto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No tuvo más remedio? ¿Qué quiere decir? Pues a ver... A ver qué. Puede que la bala impactase en el asesino. ¿La bala impactó en el asesino? Es un suponer, claro. Quiero decir que si llevase la bala en su cuerpo tendría que llevársela consigo, ¿no? No hubiese sido fácil llevar a cabo una operación quirúrgica en aquel lugar. Eh, ¿entiende? Creo que ya podréis deducir... Si eso es cierto, creo que ya podréis deducir... ¿Quién es el asesino real? Un segundo, estoy hablando sin pensar, pero ¿y si realmente sucedió así? Aclaremos esto, dice que en el momento del crimen el asesino recibió un disparo y que abandonó el lugar con la bala en su cuerpo y que por eso solo se encontró una bala en el lugar del crimen. Eh, sí, así creo que sucedió, sí. Pero esa teoría plantea un problema. Las otras dos personas que rescataron del ascensor, Miles Edgeworth y Jan y Yogi, no estaban heridas. Eso querría decir que... Que el asesino estaba en el exterior, eso es. Los dos hombres se pelearon dentro del ascensor. Para separarlos, el niño cogió la pistola del suelo y la lanzó hacia los hombros. La pistola se disparó y la bala... La bala atravesó la puerta del ascensor e iría al asesino que estaba afuera. El niño perdió el sentido. Y entonces el asesino abrió la puerta del ascensor y vio a los dos hombres. El señor Wright, sin duda es usted el abogado más imprevisible que conozco. Sé que no tiene pruebas en las que basarse, pero no puedo rechazar su hipótesis. ¿Qué está diciendo? ¡Rechácela, rechácela! Ninguno de los implicados estaba herido. No existe ese asesino. Ninguno de los implicados estaba herido. Es cierto, no se me ocurre nadie. Oye, Nick, ¿eh? Se me acaba de ocurrir un disparate. ¿Disparate? ¿Recuerdas lo que el señor Rosberg dijo ayer? Ya podréis ir deduciendo a quién es el asesino. Si no os habéis pasado el juego. O no habéis visto el anime. O no habéis visto el anime. ¿Un único sospechoso? Vaya, esto es toda una novedad. Muy bien, señor Wright. ¿Quién es un sospechoso? Me tiemblan las manos. ¿V quién? ¡Bonkarma! ¿Bonkarma? Es que encima tiene cara de hijoputa, ¿eh? ¿Nuestro Bonkarma? ¿El fiscal que está ahí sentado? Bah. ¿No protesta? Sí. No veo la necesidad. Esta estupidez no se merece tanto. Usted estuvo varios meses de vacaciones a partir del día siguiente al crimen. A pesar de que presumía de un historial perfecto. ¿Por qué se tomó unas vacaciones tan largas sin razón aparente? ¿Está afirmando que me tomé vacaciones para curarme la herida del incidente? Fascinante. Demuéstrelos. Se supone que tendrán que operarme, ¿no? ¿Dónde me aplican el bisturí, Wright? Traiga al doctor que me operó. Hágale declarar. Encontremos a ese cirujano. Es inútil. ¿Edgeworth? Conozco a Bonkarma. Puede que demasiado bien. Es un perfeccionista. Nunca dejaría una pista. Puede que ni siquiera recurriese a la cirugía. Eso convertiría al médico en un testigo potencial. Nadie es tan perfecto. Entonces, Nick, quizás Bonkarma se extrajo la bala del mismo. Es una locura. No, es imposible. Nadie se puede sacar una bala de su cuerpo. Un momento. Eso significa... La bala tiene que estar en algún lado. ¿Pero dónde? Y bien, señor Wright. ¿Tiene forma de probar que recibe un disparo? Mostrar prueba. Muy bien, Bonkarma. Lo demostraré. Y como sé que le gusta mucho, voy a usar una prueba y todo. ¿Eh? ¿Qué? La prueba que demuestra que Bonkarma recibe un disparo es... El detector de metales. Bonkarma, lo hace todo perfecto. No se arriesgaría a operarse y dejar pistas. Entonces, ¿dónde está esa bala? Se preguntarán. Es bastante poco probable que Bonkarma se operase a sí mismo. Pero, ¿eso querría decir? Sí. Es posible que la bala aún se aloje en el cuerpo de Bonkarma. Uy, perdonad. ¿Pero eso es posible después de tantos años? Bueno, hay una forma de saberlo. Podríamos usar este detector de metales. Y bien, Bonkarma, voy a examinarle con este detector. A ver qué pasa. Yo, me niego. ¿Se niega? Al negarse daría a entender... ...que efectivamente la bala sigue en su cuerpo. Silencio, silencio. Su señoría, la defensa solicita autorización para usar el detector de metales. Juez, exijo que el juicio se suspenda. Esto es una violación de mi intimidad. El caso prescribe hoy, recuerde. Y fue usted el que quería solucionar este caso hoy. Ya basta. Le autorizo usar el detector de metales. Señor Bonkarma, debe usted someterse a la prueba. Reacciona, hay algo en su hombro derecho. ¡La bala! Señor Bonkarma. Usted. ¡Fue usted! Siempre he temido que llegase este momento. Por eso permanecí en silencio. Es cierto, hay una bala en mi hombro. Pero no tiene nada que ver con este caso. ¿Qué? Me dispararon en el hombro mucho antes del incidente TL6. Afirmo que la bala de mi hombro no tiene nada que ver con el incidente TL6. Eh, señor Bonkarma, ¿puede probarlo? ¿Probarlo? No tengo por qué probar nada. Es usted el que tiene que probarlo, señor Wright. No yo. Señor Wright, ¿y bien? ¿Puede probarlo? ¿Puede demostrar que Bonkarma recibió esa bala durante el incidente TL6? Claro que no puede. Usted no tiene ninguna prueba del incidente TL6. Porque ayer arramblaste con todas en la sala de archivos. Sin pruebas no podrá culparme de crimen alguno. ¿Cuánto lo siento, señor Wright? No, el que lo siente soy yo, señor Bonkarma. ¿Eh? ¿Qué? Tan solo un día más y hubiese quedado libre. Pero tengo una prueba. ¿Quién le iba a decir que cavaría en su propia tumba al intentar culpar a Edgeworth? Puedo vincular la bala de su hombro con el incidente TL6. Y esta es la prueba final. Bala de TL6. Se extrajo del corazón de la víctima, Gregory Edgeworth. La bala se conserva muy bien. Sus huellas balísticas están intactas. ¡Huellas balísticas! Seguro que recuerdan este término. Lo mencionamos en el primer juicio hace dos días. Una es la que se extrajo del corazón de Gregory Edgeworth. La otra está incrustada en el hombro del señor Bonkarma. Podemos analizar ambas balas. Si las huellas coinciden, tendremos constancia de que fueron disparadas por la misma arma. O lo que es lo mismo, la pistola con la que se mató a Gregory Edgeworth. Señor Bonkarma, permítanos extraer la bala de su hombro. Después compararemos sus huellas balísticas con las de esta bala. Y resolveremos este caso de una vez por todas. ¿Y bien, señor Bonkarma? ¡Hazgo! ¿Y bien, señor Bonkarma? ¡Hazgo! ¡Hazgo! Este un gran salón. ¡No, no, no, no! ¡Hazgo, no! ¡Hazgo! ¡Hazgo! ¡Ah! ¡Hazgo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha vuelto loquísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero qué 84! Estaba antes de que estuviera hablando de las cosas que se pariera. ¡Pero qué! ¡Este fue la idea! ¡Sí, caballero! ¡No! Lo dije. ¡No, no, no, no! Lo dije bien. Lo dije. Es como huele a Malo, pero es que se lo voy a hacer que su casa. ¿No? ¿Qué pasó? Que esto es así. Me parece que hay que hablar de dónde se le hace. Muy bien. Yo venía de... Y bueno, gracias a todos. Las dos son... Yo no tengo la niña... Yo no tengo la niña... ¿Quién quiere que te mire? ¿Es que aquí más, si no? Pues ya... ¿Es que no te入éis nada? ¡No, no, no! ¡No te vayáis nada, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no? ¿Qué es lo que nos pasa? Te voy a buscar a mi enero. Eso es para que me amemos de tener en mi vida... Gracias a ti, ¿cómo estáis? Seguidosis. Aún te ayudaré a que el desezinho comiga. Así que la única cosa que me voy a preservar es la única cosa que nos da. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y la prueba es... ...la bala de L6. 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 extra y a ver qué hacemos. Si está el caso extra seguimos con este juego y si no espero poder grabar pronto el segundo juego de Phoenix Wright, que también lo tengo. Tengo el segundo, el tercero, el de Apollo o Apoyo, Justice y ya, tengo esos cuatro solo. Luego hay otros dos juegos de Miles Hedgeworth que se llama Phoenix Wright Miles Hedgeworth Investigations o algo así. Investigations y Investigations 2 creo que se llamaban. Pero esos de momento no los tengo. Sé que el 1 está ya parcheado al español porque vino en inglés, pero el 2 creo que todavía no está parcheado así que no sé si lo subiré. Ya lo veremos. ¡Ah, mira! Old Bug está aquí. A mí me gustaría subir Mega Man Star Force a Nintendo DS. Gracias por ver el video. 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 ¡Un momento! Gracias por ver el video. Gracias.